Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a esta instancia que la estamos realizando en el marco del curso de Clínica 1, o suele llamarse también Fundamentos Psicoanalíticos para la Clina. Clínica es una clase abierta que hemos transformado en conferencia, aprovechando la visita del profesor Federico Kiki de la Universidad de Boloña. Pero antes de comenzar, en primer lugar quiero hacer algunas aclaraciones. Ustedes saben que nosotros estamos en este momento con un conflicto en la universidad por la lucha por mayor presupuesto, y estamos haciendo paros activos. En el día de hoy se hicieron varios, son paros activos que duran aproximadamente media hora. En este turno nos tocaría un paro activo de 20, 30 a 21 horas, pero las actividades con profesores extranjeros, como son actividades excepcionales, se mantienen. Pero me parecía que igual tenía que comentárselos, porque la universidad está pasando por momentos muy difíciles, y tenemos que estar todos juntos para poder lograr este tipo de encuentros como el que vamos a tener esta noche. Y por eso mismo voy a agradecer a las entidades de la universidad que financiaron la venida del profesor Kiki. Por un lado quiero agradecer al doctorado de Psicología de nuestra facultad, que a través de la Comisión Académica de Postgrado consiguió parte del financiamiento. También quiero agradecer a la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que también otorgó parte del financiamiento. Y además quiero agradecer a la profesora Ana Uní, que si no fuera por ella y su lazo de trabajo y de amistad con Federico Kiki, esta visita no hubiera sido posible. Así que le agradezco, espero que estos agradecimientos le lleguen en algún momento, seguramente lo va a escuchar. Y bueno, vamos a comenzar con la actividad. La actividad va a ser en lengua italiana y me van a tener a mí como una improvisada traductora, que como toda traductora seguramente me voy a equivocar, voy a serle infiel a lo que el profesor va a querer decir, pero también creo que voy a poder transmitirles las ideas tan interesantes que nos va a plantear. Si hay alguien en sala que domina al italiano y me quiere corregir, adelante, no hay ningún problema, estoy abierta a cualquier tipo de ayuda en este punto. Entonces, dichas puntualizaciones sobre las características de lo que va a suceder en un rato, voy a presentar al profesor Federico Kiki. El profesor Federico Kiki es profesor de Sociología Económica y del Trabajo en el Departamento de Sociología de la Universidad de Boloña. Es docente del curso Transformación de los Lazos Sociales en la Escuela de Especialización para Psicoterapeutas de Orientación Lacaniana, la LRPA de Milán. Bien, y es autor de numerosos libros y publicaciones de los cuales contamos traducidos al español con el libro Más allá del salario, Lógicas de la explotación. En este encuentro, él va a estar hablándonos, interviniendo con el título de la conferencia sintomatología de la sociedad al rendimiento, trabajo y subjetividad en el capitalismo contemporáneo. Así que, avanti Federico. Adelante. Adelante. Bien, ahora, innanzitutto, eh, chiedo scusa, ma, eh, como ha già preannunciato la professora Sabielli, parlerò en italiano, porque no conozco lo español lo suficientemente bien para presentar la mia relación en esta lengua. Sí. Bien. Eh, en primer lugar, entonces, este, se disculpa, porque va a hablar en italiano, porque no conoce lo suficientemente el español como para poder hacer esta intervención en español. Sí. Eh, più vicino. Sí, più vicino. Sono, pero, convinto que la professoressa Sabielli será en grado de tradurre en el mejor modo posible la mia relación, porque hemos ya trabajado en el curso, en la clase, y sé cuánto es en grado de interpretar en el modo justo el mío italiano. Sí, está, dice que está convencido de que voy a ser capaz de interpretar de manera adecuada su italiano, porque ya venimos trabajando desde hace algunos días en el curso de posgrado que se está dictando en estos momentos. Secondo lugar, devo ringraziare sentitamente, eh, per l'invito a tener questa lezione, la professoressa Sabielli, la professoressa Ana Uní, e tutta la Facultad de Psicología. En segundo lugar, debo darles gracias, ah, por esta posibilidad de intervención, a la professoressa Sabielli, que soy yo, a la professora Ana Uní, y a toda la Facultad de Psicología. Es inutile, creo, rivelarvi que para mí es un gran honor estar aquí. Sí, para mí es innecesario revelarles que es un gran honor estar aquí. Y también estoy obligado, en el buen sentido, a agradecerles a todas y todos los que están aquí por escucharme. Sí, espero que lo que les voy a contar en unos segundos sea de su agrado y de su interés. Bien, el título de la miña lección de hoy ya fue anunciado por Andrea, por lo tanto voy a comenzar directamente con la intervención. Desarrollaremos la conferencia de hoy según tres movimientos. A estos tres movimientos seguirá una conclusión provisoria. Estos movimientos no tienen necesariamente una conclusión provisoria. Estar unos en relación al otro de forma consecutiva y lineal. Perfetto. Al contrario, la miña intención es estimular en quien escucha la producción de bordados o de costuras y referencias entre estos intersticios. Esperando que estos temas reaccionan entre ellos y sean capaces de producir inesperados retazos de conocimiento y, por qué no, de deseo. El primer movimiento se llama sintomatología. El primer movimiento se llama sintomatología. Partamos desde aquí, es decir, del título de mi intervención. ¿Qué es una sintomatología? ¿Qué es una sintomatología? Y, de nuevo y sobre todo, ¿de qué manera y con qué propósito podemos hacer un buen uso de una sintomatología hoy en día? Creo que es útil, en primer lugar, intentar definirla a partir de una cuestión fucoltiana. Más concretamente o más específicamente, trataría entonces de entenderla como si esta pudiera delimitar una lógica que descrive, no simplemente, un modo de indicar la expresión de sufrimiento. Pero, entre sí, la composición, la mesa en forma de un campo de batalla, sino también la composición, la conformación de un campo de batalla. Un campo de batalla que se produce incesantemente en el seno del cuerpo del sujeto, en el seno de la sociedad y en su forma de organización. Sí, un campo de batalla que se produce incesantemente en el seno del cuerpo del sujeto, en el seno de la sociedad y de sus formas de organización. El síntoma es, de hecho, un punto de no asimilación. Una caída, un acontecimiento, un evento no previsible. Cualcosa, cioè, que no se limita a indicar un lugar que subisce passivamente, ma que fa attrito y resistencia. Es decir, algo que no indica simplemente un lugar que sufre passivamente, sino que hace fricción y resistencia. Fricción y resistencia de un funcionamiento que sería esperado como normal por el organismo. Individual, social o de sus conexiones. Individual, social o de sus conexiones. Un inciampo del rendimiento richiesto. Un tropiezo del rendimiento requerido. Una veanza inattesa. Una veanza inesperada. Un tormento repetido que insiste. Un tormento repetido que insiste. Uno squilibrio. Uno squilibrio. Un desequilibrio. Ma al contempo una deviazione dalla norma. Pero al mismo tiempo una desviazione della norma. Un clinamen. Un clinamen. Avere a che fare con i sintomi significa anche sporcarse le mani con l'ambivalenza dei processi. Ocuparse de los sintomas también significa insulciarse las manos con l'ambivalenza de los procesos. La sintomatologia non si può costruire sul procedimento dialéctico. La sintomatologia no puede costruirse sobre il procedimento dialéctico. In tal senso è intensamente anti-hegeliana. En este sentido è intensamente anti-hegeliana. Prima di tutto tale ambivalenza si manifesta in una coalescenza esperienziale tra il desiderare inconsciamente il sintomo che si è, la fissazione del sintomo di cui si gode in senso lacaniano e al contempo di rifiutarlo con volontà e disperazione. E al contempo di rifiutarlo con volontà e disperazione. Perché il sintomo impedisce l'esercizio della padronanza. Perché il sintomo impide l'esercizio del dominio. Della coniugazione funzionale tra prescrizione e realtà. Della conjugazione funzionale tra prescrizione e realtà. Il sintomo è dunque nella sua ambivalenza al contempo il luogo della sofferenza e il luogo della possibile soggettivazione. Il sintomo è così in sua ambivalenza a la vez il luogo del sufrimiento e il luogo della soggettivazione possibile. Lo sgabello su cui salire per fare soggetto, parafrasando Lacan. La psicoanalista francesa Colette Soler ha recentemente ricavato da qui un concetto che credo possa aiutarci in questa direzione interpretativa. Ha derivato recentemente da qui un concetto che credo può aiutarnos in questa direzione interpretativa. Il sintomo obiettore o dissidente. Prendiamo come esempio il soggetto isterico. Per Lacan, l'isterico fa lo sciopero del corpo. Che cosa c'è di più politico di questo? L'isterico rifiuta di mettersi nella posizione di oggetto del godimento dell'altro. E la sua maniobra inconscia è quella di evitare di assumere la norma sociale come legittima. La norma mal, come la definisce Lacan nel suo testo Lo stordito. Il sintomo di conversione isterico obietta la norma erotica vigente. Ma se osserviamo il soggetto isterico senza il suo sintomo, tale soggetto sembrerebbe piuttosto un convinto sostenitore del mettre. Però se osserviamo al soggetto isterico senza il suo sintomo, tal soggetto pareceria più o meno un partidario convencido del mettre o amo, diriamo. Perché è importante politicamente volgere lo sguardo al corpo e i suoi sintomi? Perché il biopotere, o se preferite il controllo, oggi si esercita direttamente sulla vita, sul bios, senza mediazione. Perché il biopoder, o se preferite il controllo, si esercita oggi direttamente sulla vita, sul bios, senza mediazione. La società capitalistica contemporanea è un'economia politica del corpo. E' un sistema che si costruisce a partire dalla apparentemente totale messa a valore della dimensione estetica. E' un sistema che si costruisce a partire della apparentemente totale puesta in valore della dimensione estetica. Estetica intesa del sensibile. Estetica entendita come lo sensible. Messa a valore di ciò che è sensibile. Puesta in valore di quello che è sensibile. Il corpo reagisce, e quando non può organizzare una secessione attraverso il discorso che ha a disposizione, il corpo reacciona, e quando non può organizzare una secessione attraverso il discorso del che dispone, produce una difesa sintomatica. Produce, per dirla con un'altra parola, una incurabilità. Produce, per dirlo con altre parole, una incurabilità. Che il sistema non riesce ad assimilare immediatamente il suo funzionamento. Che il sistema non logra assimilare immediatamente il suo funzionamento. Ma d'altra parte, il capitalismo, funzionando come un'assiomattica sociale. Però, per l'altro, il capitalismo, al funzionare come un'assiomattica sociale. Cioè, esercita il governo senza codificare, come ci hanno spiegato bene Deleuze e Guattari, ma assiomatizzando. Riesce, o tenta di, a fare del sintomo uno stimolo, un rilancio per il suo processo di accumulazione e riproduzione allargato. Consigue, o intenta, hacer del sintomo un stimolo, un rilanzamiento, per il suo processo di accumulazione e riproduzione ampliata. Da un lato assume il sintomo, e quando è cognitivamente e collettivamente organizzata la critica, con un lato assume il sintomo, e quando si organizza cognitivamente e collettivamente la critica, come un problema da trattare farmacologicamente. Come un problema di trattare farmacologicamente. Ma dall'altro lo investe per cercare di metabolizzarlo come una nuova opportunità di rilancio e riorganizzazione dei suoi processi di accumulazione. Ma dall'altro lo investe in un intento di metabolizzarlo come una nuova opportunità di rilanzare e riorganizzare i suoi processi di accumulazione. La liberalizzazione della vita sessuale che diventa business della pornografia, per esemplificare. La liberazione della vita sessuale che si convierta in un negocio della pornografia, per esemplare un esempio. O la crisi ecológica che diviene green economy. O la crisi ecológica che si convierta in economia verde. Sono solo alcune delle rappresentazioni possibili di questo movimento ventricolare di cattura e rilascio, di apertura e chiusura. Sono solo alcune delle possibili rappresentazioni di questo movimento ventricolare di cattura e liberazione, di apertura e cierre. Che agisce più sul segno dei processi che sul loro contenuto. Che attua più sul signo dei processi che sul loro contenuto. Questo a volte crea l'illusione che il capitalismo possa rappresentare lo spazio per una progressiva liberazione progressivamente inclusiva. Questo crea a volte la illusione di che il capitalismo può rappresentare l'espazio di una liberazione progressivamente inclusiva. Ma è, a mio parere, una mera illusione. Però si tratta, in mia opinion, di una mera illusione. In questo cortocircuito della logica del sintomo, al contempo luogo di resistenza e di produzione del potere, in questo cortocircuito della logica del sintomo, a la vez, lugar di resistenza e di produzione del potere, occorre allora aggiungere qualcosa ancora al concetto di sintomatologia. È necessario, entonces, aggiungere qualcosa al concetto di sintomatologia. Per farne un'arma della critica e non un movimento dell'accumulazione. Per farlo bisogna guardare a Deleuze e al suo concetto di clinica della civiltà. Per farlo, è necessario recurrire a Deleuze e al suo concetto di clinica della civilizzazione. Come ci indica François Zurbiccivili, una sintomatologia, o se preferite, una clinica della civiltà, una sintomatologia, o se preferite, una clinica della civilizzazione, insiste sul tema del desiderio, insiste sobre il tema del deseo, trattando i fenomeni culturali come dei sintomi, trattando i fenomeni culturali come sintomi, delle formazioni che implicano un investimento libidinale collettivo, come formazioni che implicano un investimento libidinale collettivo. Si tratta, in questo contesto, di produrre in modo nuovo e imprevisto l'incontro tra la filosofia della praxis e la politica. In questo contesto, si tratta di produrre in modo nuovo e imprevisto l'incontro tra la filosofia della praxis e politica. In modo da connettere in modo non tossico e non facilmente assimilabile il corpo al mondo che si abita. Del modo che si conecta il corpo con il mondo che abita di un modo non tossico e non facilmente assimilabile. Si tratta, facendo leva sul pensiero sintomatologico, di sviluppare un punto di vista radicale che miri a comprendere il disagio sociale al fine di essere capaci di interrompere i processi di isolamento, di ruptura dei legami che caratterizzano la crisi generale che abitiamo nel presente. Si tratta di pensare un archipiélago. Si tratta di pensare un archipiélago. Il prospettivismo ad archipiélago. Il prospettivismo in archipiélago. Il cui ci racconta Deleuze nel suo Bartleby. Del che nos habla Deleuze nel suo Butterblit. È quello che muove la navigazione per sperimentare nuove fraternità o meglio sorellità e nuove linee dell'orizzonte. È lo che muove la navigazione per sperimentare nuove fraternità o meglio, nuove sororità e nuove linee dell'orizzonte. Di cogliere una musica nella lingua che balbetta. Captare una musica nella lingua che balbucea. Marxianamente si tratta di avistare la possibilità di una nuova temporalità. Marxianamente si tratta di avistare la possibilità di una nuova temporalità. Secondo movimento. Secondo movimento. Neoliberalismo e società della performance. Neoliberalismo e società della performance o del rendimento. Il capolavoro del capitalismo neoliberale. La obra maestra del capitalismo neoliberal. Il perno per l'esercizio della sua norma governamentale è stato ed è quello di fornire una consistenza immaginaria all'io. Il pivote per l'esercizio della sua norma governamentale ha sido e è dotare di una consistenza immaginaria all'io. Di riuscire a realizzare quello che Lacan aveva definito discorso capitalista. Di lograr realizzare lo che Lacan aveva chiamato o definito il discorso capitalista. Ovvero sì, è un legame sociale inedito e paradossale che per la prima volta nella storia non si organizza più sulla base di codificazione dei dispositivi simbolici di immunizzazione. Che sostengono solide identità e rigidi ruoli sociali. Ma che al contrario si realizza attraverso il progressivo allargamento verso l'esterno e di permeabilità verso l'interno. Sino che por il contrario si realizza attraverso dell'ampliazione progressiva hacia l'exteriore e la permeabilità hacia l'interior dei confini di circolazione delle merci, nonché, aggiungerei, sulla generalizzazione assoluta nel corpo sociale di un principio di calcolabilità del valore. Ecco allora che l'imporsi di questo nuovo ordine del discorso ha trasformato il suddito in consumatore. E a partire da questa dissoluzione il discorso del capitalista può configurarsi come un circuito di riciclo continuo nel quale tutto si consuma incessantemente secondo una expansione incalzante. E' così, la imposizione di questo nuovo ordine del discorso ha trasformato il suddito o al sujeto in consumatore e a partire da questa dissoluzione il discorso del capitalista può configurarsi come un circuito di riciclazione continuo in cui tutto si consuma incessantemente secondo una expansione apremiante. Deleuze e Guattari in tal senso e in questo prossimi alle riflessioni lacaniane sul discorso capitalista secondo me, ovviamente avevano paragonato il funzionamento del capitalismo alla schizofrenia avevano comparato o asemejato il funzionamento del capitalismo alla schizofrenia ovvero sia alla progresiva decomposizione di ogni legame sociale e cornice simbólica di riferimento è a la descomposizione progresiva di tutto il lazo social e marco simbólico di referenza il capitalismo riduce infatti ogni cosa a oggetto quantità, algoritmo, posta in gioco il capitalismo riduce in effetto tutto a oggetto, quantità, algoritmo, a aposta come dice Lacan, cito a partire da un certo giorno il più di godere viene contato contabilizzato, totalizzato comincia allora quella che è chiamata l'accumulazione del capitale il capitalismo neoliberale rompe i legami anche perché fornisce l'illusione che sia possibile fare io e questo attraverso un'effimera ma al contempo intensa la identificazione del soggetto con la prova economica della sua performance tutto diviene performativo la soggettività stessa diviene l'esito dell'applicazione sulla vita del processo di quantificazione del sé io valgo dice una pubblicità europea di uno shampoo io valgo dice una pubblicità europea alla fine dello spot finisce con al final del spot termina con questo non so se c'è anche in Uruguay io lo merezco in Uruguay in particolare è con l'identificazione del soggetto all'io imprenditoriale che lo schema poi si storicizza in particolare è con l'identificazione del soggetto al io empresarial che il schema si storizza l'io autistico in senso metaforico il io autista in senso metaforico che oggi osserviamo potremmo quindi dire è un'invenzione perfezionata del capitalismo neoliberale della società del rendimento che osserviamo oggi il io autista che osserviamo oggi potremmo dire portanto è un'invenzione perfezionata del capitalismo neoliberal e della società del rendimento che realizzano una iocrazia che realizzano una egocrazia dove ad imporsi è il mito dell'io ideale dell'io che domina dell'io tramite cui almeno qualcosa è identico a se stesso dove si impone il mito del io ideale del io che domina del io per il che almeno è identico a si stesso la performance diviene dunque il luogo di scrittura privilegiata del fare io la performance o il rendimento si convierte così nel luogo privilegiato di scrittura del hacer io il punto in cui quest'ultimo dimostra la sua incontrovertibile anche se fragilissima presenza e recupera attraverso il consumo della merce e di se stesso attraverso di essa il godimento che gli spetta e che aveva perduto nel separarsi dalla madre il punto tanto solo desde questa postura subjetiva inedita attraversata dall'imperativo sociale del fare io attraversata por l'imperativo sociale del hacer io che si può trovare oggi una facile chiave per il proprio godimento ciò che fa perversamente io ed è solo a partire da qui che possiamo comprendere la sintomatologia della società del rendimento cioè solo se abbiamo chiaro questo passaggio possiamo spiegare il tema dell'ultra subjetività del soggetto neoliberale così come è stato chiamato in causa ad esempio sul piano antropologico da Pierre Dardot e Cristian Laval cito il loro testo sono quattro righe che trago dal loro volume si cito il suo testo sono quattro linee che trago del libro si tratta in un certo senso di una ultrasuggettivazione che non è finalizzata a uno stadio ultimo e stabile di possesso di sé ma a un al di là di sé che si sposta continuamente in avanti e per di più è costituzionalmente conforme nel suo stesso regime alla logica dell'impresa se tratta in certo sentito di una ultrasuggettivazione che non aspira a un stadio ultimo e stabile di posizione di si sino a un más allá di si che si se si si continuamente hacia delante e che ademais si ajusta constitutivamente in suo régimen a la logica dell'impresa in tale contesto la merce il suo reiterato e maniacale consumo è il farmaco di cui l'io si nutre per curare la sua divisione soggettiva e gestire l'eccesso di stimoli da cui viene attraversato continuamente l'esitino 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 una patologia narcisista e cínica in cui precipita fragilizzandosi il desiderio se la merce è il farmaco del soggetto neoliberale ciò che gli dona feticisticamente l'illusione di potersi realizzare senza mai assumere fino in fondo il peso della relazione con l'altro si la mercanzia è la droga del soggetto neoliberal aquello che le dà feticistamente la ilusione di poter realizzarsi sin assumir plenamente in una sorta di maniacale postura idiota sempre disattesa e mai realizzata la performance qui viene chiamato il soggetto per poter accedere alla immane offerta di merci la performance o il rendimento che sta chiamato per accedere alla immensa offerta di mercanzia e il campo stesso di soggettivazione all'interno del quale è possibile misurare il proprio valore sociale la propria grandezza direbbe Luch Boltanski dare un peso specifico all'io la norma fondamentale cui aderire per ottenere attenzione audienza sociale la norma fondamentale a la che aderire per ganare attenzione audienza sociale non si tratta però semplicemente di conformarsi alla prescrizione ma di reinterpretarla continuamente in modo proactivo non se tratta sin embargo di ajustarse o conformarsi alla prescrizione sino de reinterpretarla continuamente de forma proactiva in un certo senso di rilanciarla continuamente senza metterne mai in discusione de sue finalità cito ancora a Dardot e Laval la norma sociale del soggetto in effetti è cambiata la prestazione massimale e non più l'equilibrio la media è il punto di arrivo della ristrutturazione che ciascuno deve operare su di sé al soggetto non è più richiesto di essere semplicemente conforme e adeguarsi senza storcere il naso al costum ordinario degli agenti della produzione economica e della riproduzione sociale e adattarsi sin richiestare alla costumbre ordinaria de agentes della produzione economica e della riproduzione sociale l'individuo è spinto ad andare oltre a superare i propri limiti se empuja l'individuo a ir más allà a superare sus propios limiti come dicono manager e formatori terzo movimento tercer movimento l'esperienza del soggetto del rendimento è dunque l'esperienza di un individuo che deve fare i conti con una pretesa eccessiva con una richiesta ingombrante che per rendere proficua nel mercato la sua ambizione lo sollecita direttamente e positivamente nel cuore del suo desiderare con una demanda ingorrosa che para rentabilizzare su ambizione nel mercato li apremia direttamente e positivamente nel corazon de suo deseo e gli chiede di non rinunciare alle cuote di godimento che gli vengono concesse e le pide che non renuncie a le sono concedibili Gunther Anders nel suo testo l'uomo è antiquato Gunther Anders in suo libro il hombre sta passato de moda aveva in tal senso già rilevato una tensione eccessiva e un cronico sobre excitamento cui i corpi faticavano a corrispondere vi veniva necessario migliorare le prestazioni potenziare i corpi elementi per essere al passo con qualcosa di eccessivo qualcosa di impossibile il mercato offre sussidi alla nostra inadeguatezza e la crea sussidi farmacologici ma anche compensazioni narcisistiche delle frustrazioni oggetti che fanno da protesi e da maschera alla nostra insufficienza obiettos che attuano come protesi e mascaras a nostra insufficienza dispositivi che guidano la nascita sociale dell'individuo liberale funzionano secondo Anders per mezzo dei canti diffusi delle sirene seduttrici che attraverso i media riempiono gli spazi del sensibile contemporaneo che attraverso i media riempiono gli spazi del sensibile contemporaneo ma questo secondo aspetto è ancora più interessante tale melodia sirenica che incanta e incatena l'individuo conformandola al sistema non ha un luogo di emissione identificabile però e questo secondo aspetto è ancora più interessante questa melodia di sirena che incanta e incatena l'individuo ajustandola al sistema non tiene un luogo di emission identificabile è cioè un potere senza volto per dirlo con le parole di Pier Paolo Pasolini un potere per lo più atonale e impalpabile che governa la subjetività attraverso una oferta di libertà del tutto conformata al mercato e misurabile monetariamente che gobierna la subjetività attraverso una oferta di libertà enteramente conformata al mercato imedibile monetariamente ecco come la società del rendimento produce una soggettività intossicata è così come la subjetività del rendimento produce una subjetività intossicata un soggetto per sostenere l'incessante richiesta di perfezionamento del proprio potenziale deve abdicar alla sua stanzialità e iscriversi in un vero e proprio processo nomadico di continuo perfezionamento stare la nuova economia psichica della società del rendimento e dunque in primo luogo individuabile nell'imperativo sociale che viene rivolto al soggetto a porsi come agente primo come padrone incontrastato del suo destino a fare della relazione sociale solo un impedimento o mero impedimento para su plena realizzazione si potrebbe scrivere un saggio sulla turgidità sociale sulla sua illusione che non ricorda la celebre frase rilasciata in un'intervista del 1987 dalla signora di ferro inglese la baronessa Thatcher Kevsteven regina del neoliberalismo realizato ¿Quién no recuerda la famosa frase pronunciada en una entrevista en 1987 por la dama de hierro inglesa la baronesa Thatcher de Kevsteven reina del neoliberalismo realizado y y y y hay una cosa como la sociedad hay individuos men y mujeres y familias Es esta nueva modalidad de inscripción o más bien de desvincular las relaciones entre individuo y sociedad que el sociólogo Alain Ehrenberg ha eficazmente definido paradosso de la autonomía. Lo que el sociólogo Alain Ehrenberg ha llamado eficazmente la paradoja de la autonomía. La autonomía, dice Ehrenberg, se ha convertido en la condición del trabajo, pero ha cambiado de significado. Una mayor autonomía generaría menos construcciones, pero se produjo lo contrario. Y aún más, el nuevo estatuto del sufrimiento psíquico es la expresión de un estilo de pasión entrelazado con la autonomía. En el discurso capitalista neoliberal, el sujeto, infatti, sembrerebbe agir no más determinado o condicionado por la presencia sensible de una ley social y o por la verdad del otro, en el sentido de que las reglas sociales habrían perdido la capacidad de orientación y de consistencia, pero movido por la ilusión y al contempo por el peso de la convicción de poder ser libre, de alcanzar, a través del pleno de objetos, la suya satisfacción, el pleno de godimiento. En el discurso capitalista neoliberal, el sujeto, en efecto, parecería actuar ya no determinado o en todo caso condicionado por la presencia perceptible de una ley social y o por la verdad del otro, en el sentido de que las reglas sociales habrían perdido capacidad de orientación y coherencia, sino movido por la ilusión y al mismo tiempo por el peso de la convicción de que puede ser libre para alcanzar, a través de la plenitud de los objetos, su satisfacción, su plenitud de gozo. Esta es la sociedad del narcisismo, del rendimiento a toda costa, del culto a la personalidad, del individualismo desenfrenado, de la idiotez generalizada, de la apariencia que se convierte en verdad, como diría Lacan, sobre el banquillo del poder de hacer yo. Es esta la sociedad del padrone que, tanto que es comparso, solo transfigurado en la técnica capitalista de las plataformas digitales, mueve el filo invisible del sujeto que ha perso la suya gravidad social, el suyo peso social. Es esta la sociedad del amo que, lejos de desaparecer, solo transfigurado en la técnica capitalista de las plataformas digitales, mueve los hilos invisibles del sujeto que ha perdido su gravedad social. Con una especial atención al plano propiamente psicopatológico de la cuestión, siempre el sociólogo Alain Ehrenberg, ha examinado en sus investigaciones, publicado varios trabajos importantes sobre el tema. El nexo entre las transformaciones del capitalismo y el fronte de la salud mental y de la psicopatología. El nexo entre las transformaciones del capitalismo y el frente de la salud mental y la psicopatología. Su trabajo a este respeto es realmente significativo y su análisis riguroso y oportuno. Según el sociólogo francés, la sociedad del rendimiento, que él define a través del concepto de culto de la performance, ha como efecto principale, da un lado, la extraordinaria diffusión de la depresión en las sociedades occidentales y, por otro lado, en un modo no menos interesante, la nascida de una nueva cultura medica y psicopatológica que hace el uso del fármaco, psicofármaco en particular, la nueva y fundamental perspectiva terapéutica. Tiene como principal efecto, por un lado, la extraordinaria difusión de la depresión en las sociedades occidentales y, por otro lado, no menos interesante, el nacimiento de una nueva cultura medica y psicopatológica que hace del uso del fármaco, psicofármacos en particular, su nueva y fundamental perspectiva terapéutica. Según Ehrenberg, los terapeutas recurren al modelo del déficit para aumentar el potenciano humano, persiguiendo el ideal de un sujeto pleno, libre de fisuras internas, se cultiva el arte de la recomposición. El escenario de la clínica reparadora de déficits individuales nos entrega, sí, el perfil ideal del sujeto del rendimiento. Un sujeto que no debe equivocarse, un sujeto que alcanza su estado de salud psicofísica en el momento en que elimina del horizonte experiencial la idea de un posible fracaso. Por esta razón, el sujeto del rendimiento pierde el sentido pedagógico del límite y del error. Por este motivo, el sujeto del rendimiento no soporta la exposición de su propia caída, acabando cada vez con mayor frecuencia por arruinarse en el abismo de la depresión y del alejamiento de la sociedad, evitando de exporsi al riesgo de la veridad del suyo desiderado, evitando exponerse al riesgo de la verdad de su deseo, verdad entre comillas, obviamente. El sujeto del rendimiento, al incubo, vive sotto la minaccia corrosiva del fallimento de la suya autonomía y corteggia la suya constantemente minacciata autostima, fino a farle una chimera. El sujeto del rendimiento tiene pesadillas, vive bajo la amenaza corrosiva del fracaso de su autonomía y corteja su autoestima, constantemente amenazada hasta convertirla en una chimera. La sintomatología del contemporáneo es, en gran parte, el éxito de este cuadro, donde se reconoce, en el fondo, la exacerbación de los imperativos del éxito individual. La permanente necesidad de autoactivarse respecto a las contingencias, la necesidad permanente de autoactivarse frente a las contingencias, la interiorización personal de la responsabilidad por el posible fracaso. La lunga y puntuale disamina proposta de Ehrenberg en sus labores no es posible, purtroppo, tratarla aquí con la atención que meriterebbe. El largo y preciso examen de Ehrenberg, que Ehrenberg propone en su obra, por lo que remitimos a quienes quieran, a la lectura directa de sus textos. Debe quedar por lo menos claro, que para la fundación del sujeto prestazionario o del rendimiento, de su nueva ilusoria y efímera soberanía, se paga una grave contrapartida social que, en primer lugar, es describible a través de la propagación epidémica de nuevos síntomas depresivos. psicológicos, anoressia, bulimia, ataques de pánico, disturbios borderline, etc., y, como corollario, la nascita de nuevas prácticas teóricas, médicas y psicológicas utilizadas para catalogarlas, curarlas y, entonces, repararlas. En particular, acompañados de síntomas de ansiedad, astenias, síntomas de hiperactividad e insomnio, la propagación de nuevas y graves patologías psicológicas, anorexia, bulimia, ataques de pánico, trastornos borderline, y, como corollario, la aparición de nuevas prácticas teórico-clínicas, médicas y psicológicas utilizadas para catalogarlas, tratarlas y, luego, repararlas. Christophe Desjures, un psicoanalista francés que se ocupa también del trabajo. En uno de sus ensayos recientes señalaba a propósito de la hiperactividad. Es un síntoma que también existe en Uruguay, me imagino. Ha propuesto indicado en la hiperactividad un posible mecanismo de defensa y tratamiento individual sintomático de la siempre más frenética corsa a la performance. Ha propuesto la hiperactividad como un posible mecanismo de defensa y tratamiento individual sintomático de la cada vez más frenética carrera por el rendimiento. Con lo que podemos denominar activismo, hiperactividad, presencialismo, bugismo, autoacceleración o, mucho más sencillamente, bulimia de trabajo, se debe entender, según él, el consenso personal al sobrecargo de trabajo. Lo que podríamos llamar activismo, hiperactividad, presencialismo, bugismo, autoacceleración o, mucho más sencillamente, bulimia laboral, debe entenderse, según él, como un consentimiento personal a la sobrecarga de trabajo. La maximización del esfuerzo permite, de hecho, tanto ajustarse a objetivos y ritmos prescritos como limitar el pensamiento. En otros términos, el imperativo de la performance se imprime en los sujetos como una nueva obligación de la sociedad laboral tardo moderna. Este mismo obligación provoca, sin embargo, continuos infartos psíquicos. Infatti, cuando esto resulta, o sea, el sujeto de prestación, cuando resulta no ser más capaz de poder hacer, entra en guerra con sí mismo, experimenta la depresión. Y experimenta, sufre depresión. Siempre y más, sostiene el sociólogo de origen coreano, Han, el depreso no es que el inválido de esta guerra intestina. Cada vez más frecuentemente sostiene el sociólogo Han, de origen coreano, trabaja en Alemania. El deprimido no es más que el inválido en esta guerra intestina. El depreso no es que el inválido de esta guerra intestina. Es similar al Nietzscheano, último hombre que trabaja soltanto, no más por sus propios necesarios, sino por los del capital, que ormai el sujeto percebe como propios, que el sujeto percibe ahora como propios, se avergüenza del fracaso. Entonces, en lugar de poner en cuestión a la sociedad o al sistema, se autoresponsabiliza, se culpabiliza y se deprime. Se autoresponsabiliza, se culpabiliza y se deprime. L'Organización Mundial de la Sanidad definisce la salud mentale como un estado de bienestar en el cual cada individuo realiza el propio potencial, es en grado de hacer frente a los eventos estresantes de la vida, es en grado de trabajar en modo productivo y fructuoso y es en grado de ofrecer un contributo a la comunidad. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el que cada individuo realiza su potencial, es capaz de hacer frente a los acontecimientos estresantes de la vida, es capaz de trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. En suma, una definición ya del todo adecuada a la sociedad del rendimiento, una sociedad donde la vida, la trabajo y la salud se parecen una sola cosa. En suma, una definición ya del todo adecuada a la sociedad del rendimiento, una sociedad en la que la vida, trabajo y salud parecen convertirse en una misma cosa. La sociedad contemporánea está atravesada en realidad por una auténtica paradoja. El culto de la performance y la hipercompetitividad que la acompaña empuja de hecho a los sujetos hacia la ruptura de sus lazos y relaciones sociales, produciendo la alarma y el tema del aislamiento social y la consiguiente patología depresiva como su verdadera y propia emergencia. El paradojo está en el hecho de que el sujeto desconectado, de un lado, no será en grado de organizar formas de resistencia, pero por otra, sin acceso a la red social no podrá en modo alguno volver a ser productivo. La gestión eficiente de esta paradoja es el tema fundamental del gobierno neoliberal contemporáneo. El dispositivo que actúa en este sentido funciona postulando al mercado como la solución. Como un verdadero farmacón llamado o contratado para enfrentar el malestar. Cuando también los jornales occidentales, por la primera vez, unos años atrás describieron el comportamiento patológico de la cantidad creciente de adolescentes japoneses, luego denominados Kikomori, no habían pensado que tal comportamiento de defensa e isolamiento pudiera así rápidamente una metáfora general de la situación subjetiva contemporánea. Cuando incluso los periódicos occidentales describieron por primera vez hace unos años el comportamiento patológico de un número cada vez mayor de adolescentes japoneses, posteriormente denominados Kikomori, seguro que no habíamos pensado que ese comportamiento defensivo y desleamiento podría convertirse tan rápidamente en una metáfora general de la situación subjetiva contemporánea. Es decir, encerrarse en los estrechos confines de la propia habitación, recrear el propio hábitat defensivo y utilizar los dispositivos digitales como único medio de contacto y relación con el mundo exterior. El nuevo contexto normativo e institucional de la sociedad del rendimiento debe presidir finalmente el funcionamiento de la competencia en los mercados. A la sociedad salarial y a sus prácticas sucede una nueva configuración de la relación social que ya no desempeña, como en el pasado, el papel del límite más allá del cual la economía debe retroceder. sino que representa la cualidad misma de una nueva ultra subjetividad económica que está atravesada por el imperativo de la performance y que debe proyectar de forma autónoma y, a través de ella, una trayectoria de inserción en el contexto social. sino que representa la cualidad misma de una nueva ultra subjetividad económica que está atravesada por el imperativo de la performance y que debe proyectarla de forma autónoma y a través de ella una trayectoria posible de inserción en el contexto societario. El capitalismo en su vestimenta o su traje neoliberal tendría así una nueva cualidad fundamental que por un lado describe su exasperada capacidad para transfigurar las relaciones sociales exigiendo individuos capaces de adaptarse a las contingencias sin apoyo ni mediación social y por otro pone en valor metabolizando sus innovaciones. Las expresiones de recodificación societaria del vínculo que intentan continuamente escapar al control y a la aniquilación producidos por el principio de rendimiento. Finalizó el último movimiento, ahora vienen las conclusiones. que he llamado por un reincantamiento del mundo, ovvero investir en las figuras liminales de la sintomatología. El proyecto de una sintomatología del contemporáneo se rende necesario, primero de todo, para volver a proyectar sin demora una alternativa a la ideología más natural del sí o del yo. Al mismo tiempo es necesaria una sintomatología política para desbaratar el retorno de un patriarcado que quiere imponerse como salvador frente a la toxicidad cada vez mayor del lazo social. Si el capitalismo contemporáneo funciona cortocircuitando la crítica que se le hace, podría parecer imposible imaginar una salida. Un barco per sofrarsi a la veridad del valor de cambio. Una manera de escapar a la verdad del valor de cambio. La impresión de la vida sobre la película del capital. Impresionamiento. Sí, sí, la identidad. Sí. Podría parecer ineludible. No es así. Para lograrlo es necesario investir políticamente los espacios de la antropogénesis. Como el arte, el amor, la cura, el desiderio, por ejemplo. Por ejemplo, el arte, el amor, el cuidado, el deseo, por ejemplo. Que son al contempo los lugares privilegiados de lo sfruttamiento y los espacios de sustracción y resistencia. Que son a la vez los lugares privilegiados de la explotación y los espacios de la sustracción y la resistencia. En el intervallo que nunca puede cerrarse entre el primer momento y el segundo se manifiesta el síntoma disidente. Se trata de organizarlo políticamente atascando el curso en espiral de los dispositivos de captura capitalista. Dada una imagen, se trata de elegir otra imagen que introduzca intersticio entre las dos. Estaba citando a Deleuze. Estaba citando a Deleuze. Está abierto. Pensate, por ejemplo, tanto para indicar el más conocido a Bansky. En sus imágenes y en sus performances. En sus imágenes y en sus performances. Performances artísticas, en este caso. Pero ya aquí hay el sentido de la ambivalencia, ¿no? Aquí ya tenemos una cierta ambivalencia. Se infiltran precisamente en los intersticios de las grandes exposiciones de arte. Que ahora se integran perfectamente en el ballet del negocio más exasperado. Lo mismo artista, sin anagrafe, porque es conocido, combatte una guerra strisciante y siempre pierde sus batallas. El propio artista, sin documentos, porque en realidad es desconocido, libera una guerra a la frera y a menudo pierde sus batallas. Pensamos al cuadro que se es parcialmente autodistrutto. El su cuadro que se es parcialmente autodistrutto, que por esto es diventado aún más prezioso en una subasta inglesa. Piénsese, por ejemplo, a uno de sus cuadros que fue parcialmente autodistruido, que se ha vuelto por esto aún más caro, más precioso por esta razón en una subasta inglesa. Pero a pesar de perder sus batallas, favorece con sus acciones la apertura de una fissura que se ensancha, rendiendo posible el dissenso de frente al dato per scontato, haciendo posible la disidencia frente a lo que se da por sentado. Existe un tra, existe un entre, que indica la existencia de un fuera, que indica la existencia de un fuera, que no puede ser asimilable por ningún discurso. Si trata, dunque, a partir de aquí, de iniciar un trabajo político que haya como objeto privilegiado de su acción el investimiento de los espacios liminarios. De los puntos donde el capitalismo intenta conectar entre ellos los diferentes imaginarios posibles. Inmettere fotogramas extraños al racconto corrente. Interrumpir los automatismos y encadenamientos que producen los flujos deseantes de las mercancías digitales. Tratar de invertir politicamente los síntomas significa, sí, tener el coraje de dar vida y experimentar nuevos encuentros. Nueve parenteles, potremmo dire con Don Harway. Nuevas parenteles. Parentescos, sí, capaz, con nuevas familias. Iniciar una nueva política común del deseo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. De verdad muchas gracias. Con la traducción todo se transforma, se vuelve más largo. Pero gracias por supuesto a Andrea por la fatica de la traducción que me ha sembrado perfecta. Muy bien. Abrimos a comentarios, preguntas. Pueden hablar en español, él entiende bastante. Si necesita alguna ayuda trataremos de traducir. Des driver, seguramente, todos los días. Después de la traducción. Estoy conciente. Les гарades de estos síntomas. Después de la traducción. Disculpense. Paso a derecho a comenzar. choir, ato a ser para decirle con un poco acerca. Si no está en español. Cuando está en español, les quedamos en español. Ya no está. Pueden hablar en español. Esperamos hablar en español. Cuando lo escuchaba hablar, en el final, en la parte de Han, de la hiperactividad y de cómo se vuelca el ser humano al trabajo y la hiperactividad y todo, lo primero que me vino a la mente fue que, en realidad, tendemos a vincular más la hiperactividad a los niños. Entonces, ¿cómo entendemos la hiperactividad en el adulto, en el trabajo y qué pasa con los niños? Eso fue lo primero que me surgió, le repito, no sé si será un disparate, pero es un cuestionamiento. Sí. No, la observación es más que correcta. Dicemos que todo mi intervención usa los conceptos clínicos para intentar leer el funcionamiento social. Y esta operación a veces se vuelve problemática. Lo que Desjures pide de hacer, prendiendo en análisis el síntoma de hiperactividad, Es lo que Desjures nos pide de hacer, tomando el análisis de la hiperactividad. Es lo que nos pide de individuar, al diá de lo espacio clínico de los niños en la escuela. Es individualizar o identificar más allá del espacio clínico de los niños en la escuela. Un espacio de desesperación y de hiperactividad también en el trabajo y en las prácticas productivas contemporáneas. Desde el punto de vista clínico esto probablemente sea un forzamiento de su tesis. Pero nos permite ver algunas cuestiones que más allá afuera de los niños no podríamos interpretar del modo preciso. Espero haber respondido. Por allá hay otra pregunta. Hola, no sé si entendí bien que en una parte cuando se habló de antropogénesis, que era como esta forma por ahí de escapar de la sociedad. No sé si de la sociedad del rendimiento, sino como esa lógica. En algún momento se habló como del amor, el arte y esas cosas. Pero después se empezó a hablar como de Vansky y de esto de que terminaba siendo una batalla igual, si bien eran formas por ahí de escapar, en algún momento se dijo como que también seguías como introducidas esas lógicas, como por ejemplo la hora de vender las obras y eso, y que terminaba como que siendo una en contra y una batalla. No sé si se entiende como que ahí no estaba como logrando entender muy bien esa parte. Sí, esta es justamente la parte más compleja de mi propuesta. Porque el mi invito es el de probar a analizar los procesos ambivalentes que se producen en la sociedad del rendimiento. Porque mi invitación es aquella de analizar los procesos ambivalentes que se producen en la sociedad del rendimiento. Por eso al inicio dije que una sintomatología no puede ser dialéctica. Por eso al principio decía que una sintomatología no puede ser dialéctica. Porque no es más fácil como antes individuar una tesis y una antítesis. Porque ya no es fácil como antes identificar una tesis y una antítesis. Entonces hay procesos que son al mismo tiempo momentos de subjetivación y momentos de subjetación. Y el tema es el de probar a hacer saltar esta sustancialidad. Sí, el asunto entonces es de intentar hacer saltar esta sustancialidad. Entonces reconseñar el arte al humano, reconseñar el desiderio a la persona, reconseñar la política a la colectividad. Sí, por lo tanto, reconseñar el desiderio a la humanidad. No sé si respondiste. No sé si respondiste. Un poquito. Gracias. Una pregunta muy inteligente. Una pregunta muy inteligente. Una pregunta muy inteligente. Buenas. Yo quería preguntar si así como vos nombrás al arte, como una oportunidad para abrir nuevas posibilidades de disidencia en esta sociedad del rendimiento. Óptima pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Se tiene que acompañar en algún idioma de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y la sociedad? Si? ¿Para qué? ¿Escopar? ¿Por qué? ¿O ahora lo que ocurre? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Para qué? Entre, ¿En este momento yo creo que el campo psicoanalítico sea profondamente divido? En este momento entiendo o encuentro que el campo psicoanalítico está profundamente dividido a lo largo de esta frontera. Yo conozco sobre todo el contexto lacaniano. En este contexto hay quien reclama sobre el simbolismo en el sentido de lacaniano. Sí, la figura del padre como solución a la ruptura de los lazos que el capitalismo produce. Pero personalmente creo que esta es la solución o la perspectiva equivocada. Es necesario que la psicoanalisis acepte fundir sus modelos con la complejidad de lo contemporáneo. Por ejemplo, un punto de gran dificultad para esta disciplina es la cuestión de los sexos. ¿La estructura binaria o como decir la organización de estos en forma binaria? Lo sé de ser un poco rápido en el mediodizio. Sé que puedo ser un poco rápido en el juicio que voy a hacer. Pero le impide dar cabida a las nuevas formas queer de la sexualidad que, sin embargo, existen. En Francia hubo un debate muy duro entre Jacques-Alain Miller y su comunidad de psicoanalistas. Y el filósofo preciado. Dentro de esta disputa Hay, creo, toda la dificultad de la psicoanalisis de volver la mirada sobre esto. Y, por otra parte, un cierto radicalismo de la componente transsexual de los estudios de trans studies. Y, por otro lado, un cierto radicalismo de los componentes transsexuales de los estudios de trans studies. Y queer. Que si no encuentran una nueva dimensión dinámica de confrontación o intercambio. Que llevará, por un lado, la psicoanalisis a esaurirsi. Que llevará, por una parte, la psicoanalisis a agotarse. O comunque a ridursi a poche questioni. O a reducirse a pocas cuestiones. Y, por lo tanto, a no tener ninguna instancia revolucionaria. Y, por otra parte, a no tener ninguna instancia revolucionaria. Sí, circoscrita. Sí, circoscrita. Sí, circoscrita. Que no tener ninguna instancia revolucionaria. Es necesario ensuciarse las manos. Y, por lo tanto, no hay futuro. De otra forma no hay futuro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tenía dos preguntas. La primera es una operación de extractivismo intelectual, porque con una amiga estamos intentando escribir un trabajo sobre el estar en deuda como un mecanismo de subjetivación, explotación característico del modo de vida neoliberal, estar en deuda con el trabajo, estar en deuda con nuestro cuerpo, estar en deuda con nuestras relaciones, estar en deuda con nuestros proyectos, el vivir en deuda, digamos. Y me interesaba saber qué pensaba sobre eso y cómo la deuda como mecanismo de subjetivación barra explotación de la actividad humana, del tiempo, de la psiquis, etc. ¿Cómo te parece que eso se inscribe en tu trabajo? Si es que te parece que tiene algún lugar, más allá de que quizá hoy no lo hayas mencionado explícitamente. No sé si se entendió. Esa es la primera. ¿Qué es la primera? Y la segunda pregunta es sobre si tú entiendes de que existen consecuencias políticas de tu planteo respecto a lo siguiente. Que cuando tú dices esta idea de que en la sociedad del rendimiento, en la sociedad de la performance, lo interpreto con mis palabras, existe un constante aplastamiento, hiper explotación, hiper aceleración de la subjetividad, del deseo, de nuestras capacidades intelectuales, físicas, anímicas, etc. Y que ese progresivo aplastamiento, esa presión creciente sobre nuestra actividad, acaba por agotarnos, por dañarnos, por enfermarnos, por deprimirnos, etc. Frente a eso, hay algunas alternativas políticas que tú mencionabas en algún encuentro pasado que tienen que ver, alternativas políticas más o menos actuales o propuestas políticas actuales que tienen que ver con, frente al hecho de que la hiper explotación neoliberal nos aplasta crecientemente, los escapes pasan por mecanismos de deserción, de fuga, de irse, de exiliarse, etc. Como discutiendo un poco con el marco más característico de la lucha de clases como antagonismo, como si el antagonismo diera paso a la deserción. Entonces me pregunto, y aquí formulo la pregunta, si tú entiendes que las consecuencias políticas de tu diagnóstico de la subjetividad neoliberal se acercan a estas propuestas que piensan las luchas emancipatorias bajo la forma, por ejemplo, de la deserción. Allora, inicio de la segunda porque a la primera es imposible responder. Comienzo por la segunda porque a la primera pregunta es imposible responder. L'avevo capito, pero en el sentido que el tema es demasiado vasto para ser enfrentado ahora. Sí. Pero es un tema fundamental. Estoy contento de que tú estés trabajando con este tema. Entendí, pero el problema es que el tema es tan vasto que no es un momento para abordarlo ahora, pero que está contento de que estés trabajando en este tema. No, yo no creo que la deserción sea la solución. Sí, yo no creo que la deserción sea la solución. Yo creo que sea la situación, que describa la situación actual. Creo que describe la situación actual. Franco Berardi, Bifo, que forse habéis encontrado siempre, cualquier año hace, que ha escrito, apunto, este libro que se llama La deserción. Franco Berardi, Bifo, que creo que ustedes pueden haber encontrado algunos años atrás, que ha escrito este libro sobre la deserción. Lui piensa que no hay otra posibilidad que no hay otra posibilidad que no sea la deserción. Que no resta que esto. Que no queda más que esto. Que no sea posible producir ningún otro modo de la deserción. Sí, que no es posible producir ningún otro modo de antagonismo. Y que solo con la deserción se podrá, forse, en futuro, apriar un espiral. Pero él es catastrófista. Lui piensa que no hay ninguna posibilidad para la humanidad. Pero él piensa que quizás con la deserción se pueda abrir alguna escapatoria, pero en verdad es catastrófista, que no habrá ninguna otra posibilidad para la humanidad. Pero él piensa yo no creo. Soy menos pessimista. Soy un poco menos pessimista. Pero no creo que el antagonismo pueda tener la forma de la lucha de clase así como lo hemos pensado en la sociedad industrial. Pero no creo que el antagonismo pueda tener la forma de la lucha de clases como lo habíamos pensado en la sociedad industrial. Por muchos motivos lo más importante es que no existe un sujeto único del cambio, de la revolución. Sí, por varios motivos y quizás lo más importante es que no existe un sujeto único para el cambio, para la revolución. No existe más el sujeto operario, el proletario. Ya no existe el sujeto operario proletario. Ci son los trabajadores, los proletarios. Y hay que entender cómo hacer a meterlos en relación. Sí, y es necesario entender cómo hacer para ponerlos en relación. Porque el modelo neoliberale hace de todo para impedir que esto avvenga. Sí, porque el modelo neoliberal hace de todo para impedir que esto tenga lugar. El modelo neoliberale produce fragmentaciones. El modelo neoliberal produce fragmentaciones. Y por lo que me riguarda, el concepto más interesante que en este momento he encontrado a respecto y por lo que respecta, a mí respecta, el concepto más interesante que he encontrado sobre esto es el de parenteles. Es el de parenteles, justamente. No tenemos internet ahí para buscar parenteles. Crear parenteles, quiere decir crear sentimientos, emociones, momentos de comunión, de fortalecimiento entre personas y crear sentimientos, los lazos. De lo que habla Dona Haraway. Pero de aquí no viene a volver significativo este concepto y estamos lejos todavía de lograrlo. Los temas sobre los cuales trabajar son aquellos que decían clase la otra vez. La justicia climática, la paz, las relaciones entre los sexos, la desigualdad. Si se riescono a ligar a estos grandes temas se construye una nueva subjetividad plurale para el cambiamiento. Si se logra ligar estos temas se construye una nueva subjetividad para el cambio. Pero es un trabajo enorme. Sí, pero si no la gente que está en internet no te escucha. Ah, por internet. Por internet. Sí. Aquí. Ah, ok. Puedo ver. Buenasera. Pensaba al final de la propuesta. In italiano. Bravo. Questa cosa che ha detto sul comune del desiderio. In questo comune è questo di lasciare all'individuo da parte, no? Cioè, diciamo, mi sembra un po' la lettura di Roberto Sposito, no? che la comunità è quel monos, quindi devi lasciare l'individuo da parte e quella parentela non è la parentela di sangue. Questo incontro non è la famiglia. No, per capire in spagnolo non è così facile. Ok, ok. Perché quando lei dice parentela sembra che è di sangue e di quello che abbiamo comune, le tradizioni, queste cose, ma quel comune è lasciare l'individuo da parte e le cose mie da parte e mettere insieme quello che possiamo creare diverso da quello che ho a casa mia o alla mia tradizione. Mi è sembrato un po' così la situazione. Ti ringrazio molto perché hai precisato un passaggio che altrimenti rimaneva poco chiaro. Ti agradece molto perché hai precisato un passaggio che di otra forma non era poco claro. Era poco claro. Quando la Haraway si riferisce alle nuove parentela si riferisce addirittura a parentele tra esseri di specie diversa. Quando Donna Haraway si riferisce a questi nuovi parenteschi o parentelas si riferisce a seres di diversas especies. Quindi tra animali e uomini. Por lo tanto entre hombres e animali. Quindi sicuramente non sono legami di sangue. Por lo tanto sicuramente non sono lazos di sangue. Sì la questione del comune è una questione fondamentale. E la questione o il tema de lo comune è una questione fondamentale. Ma la cosa più importante è che il comune è sempre prodotto. Non è qualcosa che dobbiamo cercare in una sorta di preistoria. Quindi ciò che diciamo serve è trovare il modo della produzione del comune. Per farlo occorre assolutamente abdicare alla histeria dell'io. Sì l'antagonismo dei nuovi parentesi o parentesi non è l'antagonismo dell'individuo. Non è più la soggettività moderna che ci può sostenere in questo progetto. Sì non è più la soggettività moderna che si può sostenere in questo progetto. Forse il termine su cui si può lavorare ma non è affatto semplice il concetto più che il termine su cui si può lavorare in questo senso ma non è affatto semplice è quello dell'esiano di singolarità. Perché il problema è che non possiamo disciogliere l'individuo nel collettivo. Sì perché il problema è che non possiamo disolver l'individuo nel collettivo. Questo non è il comune. Questo non è il comune o lo comune. Il comune è il luogo in cui le differenze si esprimono. Sì il comune è il luogo in cui le differenze si manifestano o si esprimano. Ma si manifestano in una tensione che produce solidarietà e legame. Sì da un lato sul collettivo è un spazio che non può essere riducito da un lato sopra lo collettivo e dall'altro sul soggettivo e dall'altro sopra lo subgettivo. È uno spazio aperto che si può produrre. È un spazio abierto che si può produrre. E il desiderio è il letto l'alveo del fiume dove questa possibilità si dà. e il deseo è il leccio del rio dove questa possibilità si dà. so di aver risposto come dire era una domanda a cui una risposta completa era impossibile da darse. Sì credo aver rispondito era una risposta molto concreta una risposta molto concreta molto bene Grazie Buonasera una parola che mi ha quedato resonante un poco lo che la pregunta va nel sentido di questo che traia la performance e del perjuicio il perjuicio credo che 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 durante il discorso perjuicio la parola o o capace che fu un lapsus mio a lo che mi riferio ma che ma che quando traia lo della performance che come in questa parola quando Lacan dice lo significante della epoca per esempio il compagno traia estar in deuda può essere un significante della epoca perché lo che trae il neoliberalismo il capitalismo e a sua vez la performance lo trago ma che nada perché una autora giudy blatter sempre mencionava de que sempre estamos en performance actuamos y más que nada en este sentido de las subjetividades es lo que nos hace andar y performance cada actividad que vamos a hacer pero inducidos y por eso es como esto el neoliberalismo afecta en la subjetividad y hace realizar performances diferentes pero inducidas un poco te quería preguntar si es por ese lado que tú lo traías también gracias si eh ottima domanda eh porque el campo del performativo porque el campo de lo performativo es un campo muy complejo Judith Butler por ejemplo las artes performativas también el performativo está atravesado por diversas tensiones el performativo capitalistico es el performativo del rendimiento y el performativo del capitalismo es el performativo del rendimiento y este es el motivo por el cual yo prefiero hablar de rendimiento o prestaciones en italiano más que de performance porque porque el rendimiento introduce una misura de la vida no un limite una misuración no un limit sino una medición una contabilidad una contabilidad cosa totalmente diversa dal performativo algo totalmente diferente a lo performativo y es abierto a infinitas posibilidades entonces para decirlo en una batuta se trata de riconquistar lo espacio del performativo al di la del rendimiento si para decirlo en una sola frase se trata de reconquistar el espacio de lo performativo más allá del rendimiento que la soggettividad del comune de cui hablábamos poco anzi es exactamente con la soggettività que se reapropria del performativo si aquella subjetividad del comune de la que hablábamos hace un instante es justamente aquella subjetividad que se reapropria de lo performativo como pero es posible hacerlo esto no lo sé como sin embargo es posible hacerlo esto no lo sé sicuramente no solo imaginando ma praticando la arte del incontro del confronto si seguramente no solo imaginando sino practicando el acto del encuentro y de la confrontación porque insisto el común es una práctica y esto creo que este es el significado profundo del materialismo histórico de Marx bisogna construir y no solo disputar teóricamente es necesario construir y no solo discutir teóricamente porque es la práctica que muestra el común no no la discusión porque es la práctica lo que muestra lo común no la discusión es necesario hacer lo común sin el micrófono no te ni yo te escucho muchas gracias sí que más que nada me voy a acordar ahora con esta explicación a otro autor a Derrida cuando decía desconstruir justamente como encauzar en este sentido esta demanda para poder derribarla y desconstruir y crear nuevos lazos en ese sentido sí yo amo mucho Derrida es un autore que me piace pero hay un problema que era heideggeriano sí me gusta mucho Derrida es un autor que me gusta mucho pero tiene un problema que era heideggeriano sí un discípulo de Heidegger un discípulo de Heidegger y esto rende la suya propuesta importante pero insuficiente y esto hace que su propuesta sea importante pero sea insuficiente bienvenuto Derrida pero no basta ocurre bienvenido Derrida pero no basta ocurre mezclarlo a ad altri autores es necesario mezclarlo con otros pero en la práctica no solo en la teoría pero en la práctica no solo en la teoría bueno yo creo que estamos acercándonos a las 10 de la noche estamos con frío y nada me parece que ha sido una velada muy interesante así que les agradecemos a todos la presencia y les agradecemos nuevamente a la profesora que ahora sí Ana Unista presente te volvemos a agradecer porque esto no era posible sin tus lazos y agradecemos también a la parte de la y agradecemos obviamente al profesor Federico Kiki y a todos ustedes